Bueno, estamos con Daniel Coria, Secretario de Producción del Gobierno de Junín, acompañado por Celeste Cacela, Directora de Relaciones Internacionales, y por Inés Basagastegui, asesora local de lo que es la Casa de la Producción en representación del Ministerio de Producción de Nación. Porque hay una actividad muy importante, Daniel, para la cual se quiere invitar a todos los vecinos o a quienes estén interesados. Sí, la idea es capacitarlo en el tema de lo que es exportación. Estamos haciendo la convocatoria, la invitación a las empresas que estén exportando, algunas que ya tienen el ejercicio, pero las que nos interesan, las que podrían exportar, y aquellos profesionales que se quieran interiorizar del tema exportación. El título es de la jornada, mis primeros pasos para exportar, y lo hacemos con gente de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, la idea es eso, empezar a que las empresas tomen como una política la exportación, no solamente como una cosa lejana o algún intento aislado, sino como parte de su estrategia de crecimiento, tener la alternativa del comercio exterior como objetivo. También hablamos con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, convocamos también a todos los contadores, para que puedan, bueno, interiorizarse en este tema. Hay muchas ganas en los empresarios de empezar a exportar, hay algunos que ya lo están haciendo, así que es una oportunidad, creo que está bueno como un primer paso. Los convocamos a todos, es gratuita la capacitación, la organizamos junto con la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Producción de la Provincia, y bueno, va a ser aquí mismo, en España 37, el 8 de junio a las 17 horas, una duración más o menos de dos horas. Vienen de un proyecto que tienen en provincia, que es Laboratorio Pimex, van a venir dos personas a dar la capacitación. La capacitación en sí va a ser bastante básica en lo que respecta a cómo poder comerciar un producto en el exterior. Se van a hacer casos prácticos, para que quede bien claro, digamos, y quien pueda concurrir, realmente se pueda llevar una buena información y saber cómo poder hacerlo. Y es importante también, también se va a dejar, digamos, un espacio abierto luego de la capacitación, para plantear inquietudes o propuestas de qué les gustaría continuar capacitándose. Es como la puerta de entrada para, bueno, empezamos con una capacitación bien básica en lo que respecta a cómo es exterior, para ir continuando, para continuar, digamos, con otras capacitaciones a tono y acorde a lo que también nos vayan planteando las personas que vengan. Así que los esperamos. Creo que Ine ya dijo toda la información. Sí, la fecha es el 8 de junio y pueden hacer, tiene inscripción previa. Pero, por supuesto que si alguno no llegó o algo puede venir igual, lo esperamos. Y pueden inscribirse o llamando acá a la Secretaría de Producción. Nosotros tenemos, la placa está difundida por Facebook. Escribirme a mí, claro, a mi mail que es celestecacela.gov.ar Y si no, al de Ine. A la casa de producción, casajunin.produccion.gmail.com Se inscriben así vía email, nosotros les mandamos, ya los anotamos. Y bueno, es gratuito, como vuelvo a reiterar, porque muchos nos preguntan. Y bueno, es un, digamos, es un punto de partida para esta herramienta que me parece que es importante que lo aprovechen. Es tratar de internacionalizar las empresas de Junín. Y bueno, esto es, como decía Celeste, es un paso de entrada a muchas pymes que tienen los productos para exportar, pero quizás no tienen el ejercicio. Y bueno, que empiecen a sacar sus costos, realmente cuál sería su costo del producto en el exterior. Y que empiecen a evaluar si son competitivos o no competitivos en el exterior. Y que la hagan, como reitero, como una política, digamos, de la empresa. De realmente sostenerla en el tiempo. Esperemos que, bueno, como decía Celeste, que a partir de esto tengamos un diagnóstico y una demanda y que los mismos empresarios se hagan su diagnóstico, ¿no? Y en base a eso empezar a hacer algunas políticas para tratar de fomentar la exportación. Y una cosa más, que sí, que si bien, como se puede pensar, si es una capacitación en comercio exterior, va apuntada a empresarios, a pymes, a emprendedores también, que es algo que también se viene haciendo, movilizando bastante, digamos, desde acá, desde la Secretaría. También la estamos abriendo, que INE algo comentó, a profesionales como contadores, abogados, ingenieros agrónomos, que por ahí también los liga un poco el rubro. Porque también creemos que es importante, dado que si las empresas se empiezan a animar, a ver la posibilidad de colocar sus productos en otros países, ampliar sus posibilidades, también tenemos que tener fuerte el sector profesional para que después, ¿no?, ellos los van a necesitar y que también puedan estar, digamos, a la altura de esas circunstancias.